La industria de los call centers representa una alternativa laboral para las personas que dominan el idioma inglés en Nicaragua. Actualmente hay más de 6.500 trabajadores empleados en esta clase de empresas, la mayoría jóvenes que devengan un salario promedio de 550 dólares. Sin embargo, el crecimiento futuro de la industria se enfrenta con un déficit de capital humano. Dana de Vilches habló con trabajadores y gerentes de empresas de call centers y nos cuenta la historia. Abraham Alborola tiene 22 años y es originario de Bluefields. En el 2011 se mudó a Managua para estudiar en la universidad. Todo el mundo me está hablando de que sería bueno que estudiara y trabajara al mismo tiempo porque puede ganar dinero extra y tal vez ser más independiente. Abraham estudia una licenciatura en Relaciones Internacionales, a la vez que trabaja en un call center. Su primera parada fue Citel, una de las empresas de esta rama más grandes del país. A mí realmente me gustó la experiencia que tuve en Citel, esos tres años y medio, porque me ayudó bastante en lo que es independizarme, ganar mi propio dinero, ser alguien que no dependa de nadie. Abraham se pasó a SPI Global. Ya no toma llamadas, pero aún recuerda el estrés. El trabajo que tengo ahorita lo siento más amiguito, lo siento más como algo para mí, porque de ese cambio de estar tomando llamadas y estar solamente en la computadora se nos hace más fácil, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí me ha gustado. Hay algunas veces realmente que es agotado, porque hay como una presión psicológica en estar contentando llamadas a cada minuto. Como le dicen ahí, back to back, ¿me entiendes? Y eso es estar contentando llamadas cuando se cuelgue una y con una persona completamente diferente a la que, con la que hablaste y no tener conocimiento de cómo será esta persona, no sabe si va a ser agresiva, no sabe si va a ser de tal forma que no, no sabe cómo tal vez manejar esa llamada, ¿me entiendes? No, it's going to be from 3 to 5 feet. El dominio del idioma inglés les da a los caribeños una clara ventaja en esta industria. ¿Qué es lo que te gusta decir? ¿Qué es lo que te gusta decir? Realmente me fue mucho más fácil entrar a un call center porque básicamente el 80% del criollo es casi parecido al inglés americano. Así que me imagino que eso ayudó mucho en lo que me hizo entrar a Citel, ¿me entiendes? Así que ya cuando entré, perfeccioné lo que era el inglés americano, esos tres años que estuve en Citel. Dos hermanos de Abraham también laboran en call centers, incluyendo a Jonathan. Definitivamente que no quiero estar en un call center en el futuro. Bueno, yo estaba sacando la carrera que es medicina en general, ya estaba en mi cuarto año y gracias a Dios por este call center estoy sacando mi clase poco a poco. En mi futuro quiero ser un doctor. A través de los call centers, una empresa contrata servicios en otro país a menor costo para ejecutar labores específicas. Desde servir soporte al cliente vía telefónica hasta programar software o evaluar reclamos de seguro médico. Roberta López es la gerente de Lanterra, una empresa que ayuda a negocios internacionales para tercerizar operaciones en Nicaragua. Los call centers forman parte de la industria de la tercerización o de la industria de outsourcing. Esta industria está dividida en tres sectores principales, que es el BPO, que es el Business Process Outsourcing o tercerización de servicios de procesos de negocios. Aquí están las empresas con las que nosotros estamos más familiarizados, con los call centers que nosotros estamos más familiarizados y que tienen mayor presencia en el país. Países como India y Filipinas son pioneros en la creación de empresas que brindan atención al cliente a negocios que se encuentran en otros continentes. Actualmente en Nicaragua está desarrollado principalmente el BPO, son los que tienen, como te decía al inicio, mayor masa. Actualmente también, juntando los tres sectores, hay aproximadamente como 6.500 agentes. Que en salario eso representa alrededor de 45 millones de dólares al año y en exportaciones alrededor de 90 millones. SPI y CITEL son los call centers más grandes del país. El perfil de sus trabajadores varía según el cliente y el servicio que necesita. Nosotros manejamos cuatro campañas, o sea, dos tipos de negocios y cuatro campañas en el país. Entonces, los requerimientos del cliente tienen mucho que ver con el tipo de personas que nosotros contratamos. En el caso de CRM, buscas personas que hablen muy bien inglés, que se comuniquen bien, que tengan un acento lo más neutro posible, que sepan usar la computadora, que sepan redactar, pues un poco de todo, ¿no? O sea, y además de eso, ves su historial, su comportamiento, digamos, como ha sido a lo largo de los años de que empezaron a trabajar. En la otra parte, que es la parte de content, digamos, buscas también un tipo de persona un poquito más analítica, que no necesite necesariamente estar tanto en comunicación con la gente. Muchos de sus trabajadores son jóvenes, pero los call centers atraen a un amplio rango de edades y profesiones. En la parte demográfica, digamos, la edad no importa. O sea, aquí muchas veces la gente piensa que en los call centers solo gente joven trabaja, pero, o sea, o gente muy joven. Aquí, si vos vas y te das una vuelta por los call centers, vas a ver que hay gente de todas las edades. O sea, hay gente joven, gente de 30, de 40, de 50, de 60 años. Y una de las ventajas que tiene la industria es que, pues, hay muchas posibilidades de crecer y de crecer rápidamente si la gente se, digamos, se disciplina y se enfoca. Ese cambio de verlo como algo transitorio a una industria en la que sí te puedes desarrollar, en la que sí te puedes retar y en la que sí puedes hacer carrera, ese cambio es parte también de lo que se quiere hacer dentro de esta industria. Y por eso se quiere no solamente siempre fortalecer el BPO, sino también irle dando campo e ir abriendo oportunidades para los otros dos sectores. Para que otras personas también tengan oportunidades dentro de esta misma industria y no tengan que irse del país porque no hay oportunidades o no tengan que buscar otro tipo de trabajo que no está relacionado con los que ellos estudiaron. Las oportunidades de trabajo yo las estoy mirando aquí, como otros compañeros de trabajo han ido creciendo conforme el tiempo han estado trabajando aquí y yo también me miro también en un puesto de trabajo más alto del que tengo ahorita. El salario base ronda los 550 dólares, además de beneficios como transporte y comida. Sin embargo, los operadores deben lidiar con horarios nocturnos y una fuerte presión de trabajo. Por ley tenés que hacerlo porque eso es lo que exige la compañía. Entonces, pero ya con el tiempo me iba acostumbrando. Ya cuando te cambias un horario, por ejemplo, por tres meses, sentí, realmente lo sentí que te afecta mucho si salís como a las tres de la mañana por una semana, pero ya el cuerpo se acostumbra. La alta rotación es una característica de la industria. O sea, tomar llamadas suena fácil, pero no es tan fácil. O sea, es un trabajo estresante. Suponete que, digamos, a veces es tranquilo, pero a veces te entran dos, tres horas de una, otra, una, otra, otra. Y entonces, obviamente, también los muchachos se cansan o se aburren. Nuestros clientes necesitan contestar llamadas en todos los tiempos, pero por la mayor parte, la mayoría de turnos son del día o medio día. Operamos 24 horas, siete días por semana con tres campanas, Equifax, Capital One y MoneyGram. Pero son pocos empleados que trabajan sobre noche y reciben más beneficios, trabajan menos horas. Y el transporte por el día y empleados que trabajan sobre noche, los proveemos transporte en cada dirección a su casa. Y trabajamos con sus horarios, especialmente si están en la universidad. Los call centers forman parte del régimen de zonas francas y trabajan los 365 días del año durante las 24 horas. Tu fin de semana puede ser, tu sábado y tu domingo puede ser el lunes y martes, o el miércoles y jueves, y no necesariamente el sábado y domingo. Entonces, es un choque, un poquito, obviamente ha sido un choque cultural que yo creo que cada vez se ha venido superando. Uno de los principales desafíos es encontrar a los trabajadores adecuados para suplir las necesidades de las empresas que los contratan. El principal freno que la industria puede tener es la falta de recursos humanos. Porque así como otras industrias trabajan con madera, con oro, con textil, nosotros trabajamos con gente. Entonces, si a nosotros nos falta la gente, no podemos crecer, no podemos expandirnos. Y no solo nosotros como SPI, sino la industria en general. Entonces, obviamente es muy importante que el país y la gente entienda la importancia de hablar inglés. Sí es importante el inglés, pero yo también lo trasladaría al desarrollo del talento global. En el sentido de desarrollo del inglés, súper bien, pero ese es solamente un peldaño de los que tenés que subir para poder brindar un servicio más sólido. Porque si solamente estás capacitando a las personas en inglés, solamente quedas ahí, ¿verdad? O sea, solamente dando servicio en inglés. Si viene una empresa y me dice, necesito 50 ingenieros en sistemas bilingües, full bilingües, o sea, no los encontrás. Y si los encontrás, si te va uno, ¿cuánto tiempo te va a tomar, o sea, reemplazarlo? La formación de los recursos humanos representa el principal reto de la industria. Sí se están tomando medidas. Actualmente hay un programa del Banco Mundial que está en proceso, se está desarrollando, está siendo liderado por Telcor. Nosotros nos hemos metido también en la parte del apoyo y Kaiser University nos ha estado apoyando a nosotros en la parte del desarrollo del talento. De no solamente te desarrollo el inglés, sino que te desarrollo las habilidades blandas, veo cómo puedo meter el tema de certificaciones, veo cómo puedo meter el tema de tecnologías de la información. ¿Puedo por favor programarme con tus sociales, así que puedo ir y pegarle el account? Los call centers libran una dura batalla para reclutar a sus trabajadores, en medio de un déficit de personas que cumplan con los requisitos de la industria. En los últimos dos años han llegado muchos otros centros de llamadas, como Spy Global, como IBEX, más recientemente One Link, Focus. Hay mucha más competencia en el mercado, es porque Citel aumentó sus salarios para agentes al principio del año por 10%. Tenemos relaciones buenas con la mayoría de centros de llamadas, pero todos quieren crecer aquí en Benagua. Necesitamos competir con salarios, con beneficios, con el ambiente. Es más duro que en el pasado, pero es bueno para el mercado. La demanda pudieran dar entre unos mil a dos mil agentes por año, pero de momento no tenemos la capacidad como país para satisfacer esa demanda. Mientras tanto, en ciudades como Bluefields, donde muchas personas hablan inglés, aún esperan la instalación de un call center. Si fuera por mí, si un call center se fuera ahorita a la costa, yo me voy a la costa, porque no estaría pagando renta, no estaría pagando un montón de cosas que estoy pagando aquí. Y en una parte se nos hace más fácil también por la gente que tiene familia, tiene hijos. Aunque el nombre de Nicaragua ya está sonando en el mundo como una opción de bajo costo para tercerizar servicios, las principales industrias que hay en el país están enfocadas en el plano de atención al cliente. Y existe una oferta muy modesta en tareas especializadas. Los líderes de la industria están demandando que se ejecuten planes conjuntos entre el gobierno, el sector privado y las universidades, para que los nuevos profesionales puedan incursionar en este sector dentro de sus profesiones. Pero antes se necesita un esfuerzo nacional para colocar el aprendizaje del inglés como una prioridad del sistema educativo en todos los niveles. Gracias. Gracias.